Las noticias más importantes por la tarde. En torres departamentales en la zona metropolitana de Guadalajara, la Asociación de Profesionales en Asesoría Inmobiliaria y Similares emitió una alerta debido a que se han detectado compras en torres habitacionales que carecen de licencia. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, confirmó que retirar el monumento de 5 de junio de la Plaza de Armas fue una decisión tomada en conjunto con el gobierno de Jalisco por no contar con permisos. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que cada escultura del centro está regulada por ley, por lo que no puede llegar cualquier persona e instalar uno. Daniel es biólogo. El 5 de junio fue privado de su libertad por la policía. Por unas cinco horas se estuvo en las jaulas de la Fiscalía Estatal porque los elementos quisieron impedir que se sumara a la manifestación que se realizaría frente a la dependencia por la muerte de Giovanni López. Hoy les presentamos su testimonio. La sed es uno de los peores estragos para los más de 12.000 jaliscienses que viven con insuficiencia renal actualmente. Esto debido a que los tratamientos de hemodiálisis y diálisis les impiden excederse en líquidos. Básicamente, viven con una ración equivalente a una taza al día. Eso incluye agua, caldos o frutas. La zona metropolitana de Guadalajara no es la única ciudad con problemas de recolección de basura debido a esa pensión para la cual se le contrató. En Zapotlán, el Grande, un municipio con 115.000 habitantes, de acuerdo con el INEGI, solo hay siete camiones para recoger los desperdicios y cinco de ellos están averiados. Elimina los máximos permisibles en la norma de contaminantes en descargas en propiedad federal. Esas palabras simplemente fueron borradas de los reglamentos para controlar las descargas de aguas residuales en cuerpos de agua a cargo de la CONAGUA. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el volcán Popocatépetl regresó este martes a semáforo amarillo en la alerta volcánica. El territorio permanente de su actividad y seguimiento. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este martes para abordar la destrucción parcial de una presa hidroeléctrica de la que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente. La ruptura provocó evacuaciones de más de 2.000 residentes de la zona y daños ecológicos, aún por cuantificar. Microsoft llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y pagará 20 millones de dólares por recopilación ilegal de datos de menores. Tras el título de León, la CONCACAF anuncia la creación de Champions Cup, la cual reemplazará a la Liga de Campeones. Contará con 27 equipos, un permiso económico de 5 millones de dólares y arrancará en el 2024.